Conmigo arriba todo el mundo. A ver qué, que me quemará, y yo seré tormento de amor, tú la marea que arrastras a los dos, y yo y tú, tú y yo. A ver conmigo dice, no dirás que no, todo el mundo, no dirás que, arriba dice, no dirás que no, perfecto, una más, no dirás que, no dirás que no, esto dice arriba, mira. Siempre seré tu héroe de amor. Luego de eso, las amistades de todo el mundo me decían que me parecía al maestro Miguel Bosé, y aquí estamos. Oye, ¿y a qué te dedicas en la vida real o durante los días de la semana? Los días de la semana, yo soy de profesión músico de hace muchísimos años, y acá me llamo, trabajo en una compañía, como todo el mundo. Lo trabajamos duro, duro, para conseguirlo. Pero los fines de semana te puede contratar, por supuesto. Exactamente, los fines de semana estamos cantando en diferentes sitios, en diferentes restaurantes, en vivo. Oye, y dime algo, has tenido la oportunidad de conocer a Miguel Bosé, o has estado cerquita de conocerlo. He estado cerca, he estado cerca, pero no he estado compartiendo con él así como quisiera, como estamos ahora tú y yo. Así hace, como de aquí a allá, pero no de aquí a aquí. Pero lo importante es que en un concierto él se acercó a mí. Ah, exacto. Eso sí, debo decirlo, y me dio tus dos manos, me saludó. Parece que me reconoció, ¿eh? Ah, qué fabuloso. Pues bueno, si Miguel Bosé nos está viendo, pues ya sabe que tiene a su doble que lo hace de manera espectacular. Muchísimas gracias por acompañarnos.